Los tiempos han cambiado y nos presentan mujeres capaces de tomar sus propias decisiones, que complacen pero exigen, que ayudan y son solidarias porque buscan el desarrollo de los demás. En este caso, Isabel Patricia Hernández indica que se siente afortunada y es una satisfacción enorme porque gracias a este programa podrá tener empleo y salir adelante con sus hijos. Me parece un proyecto muy bonito, que la gobernadora haya ocupado este espacio y un empleo que es muy bonito, de puras mujeres y que de verdad nos hemos destacado a salir adelante. Yo espero poner en este proyecto todo lo mío, darle gracias a la señora gobernadora, a ese calor humano, de verdaderamente nosotros también nos vamos a poner las botas y nos manden y estar allí y representar bien a ese departamento del Quindío, que nos están apoyando mucho con esto de caminera. Estoy emocionada, muy lindo, porque todo empleo que uno tenga, diferente a los que ha tenido, es una nueva experiencia de empleo que uno tiene. Otra de las trabajadoras de este importante proyecto, Blanca Chilito, indica que para todo hay una oportunidad, que hay que arriesgarse, ya que en el Quindío hay mujeres luchadoras que las caracteriza su empuje. Me gustan mucho las camineras, el sábado pasado empezamos en Calarcá, me pareció muy rico, muy buenas compañeras, trabajaba en las calles vendiendo un producto. Gracias a la gobernadora ahora tengo la oportunidad de tener un empleo, una salud social y puedo sacar a mi hija adelante, porque tenía que salir todos los días a buscar qué hacer, qué voy a pensar, cómo le llevo el sustento a mi hija. Pero hoy gracias a la gobernadora, mi hija no va a tener que pasar muchas necesidades, va a tener la posibilidad de vivir una vida mejor. Las mujeres del Quindío trabajan día a día con un empeño que no desfallece y que supera todas las adversidades. Mujeres que contribuyen al desarrollo de la región, gestoras de las más nobles causas que siempre salen victoriosas, porque pueden transformar la confianza de los demás. Rosalba García, costeña, nacida en Santa Marta, quien vive en el Quindío hace 16 años, se ha desempeñado en diferentes oficios actualmente, responde por su familia, su esposo y sus hijos. Esta mujer, caracterizada por su empuje, se siente orgullosa de trabajar en el proyecto Camineras. Yo vivo aquí con mi madre, mis hijos, mis hermanos y mi esposo. Que todas las mujeres tenemos una capacidad enorme, muy grande, de salir adelante. Que somos fuertes, tanto por dentro como por fuera. Que ningún trabajo que lo llamen sexista nos puede afectar a nosotras, porque nosotras también somos capaces de hacer el trabajo que hace un hombre. Y lo podemos hacer con más minucia, más detallado. Pues muy bueno, porque de hecho nos están capacitando. Nos dieron acceso a pagar una seguridad por parte de la cooperativa, el cual nos beneficia porque ninguna de nosotros teníamos en estos momentos con qué pagar la seguridad social. Son mujeres que expresan en voz alta que es posible creer en la dignidad de los seres humanos. Estas son las mujeres del Quindío, las que tienen las botas puestas y el alma limpia, Camineras por la vida y por el empleo y el progreso.